Hola amigos, soy Gabriel Albornoz, Presidente del Consejo del Condado de Montgomery, y hoy día celebramos todo lo que ha hecho el Dr. Martin Luther King Jr. para no solo nuestro país, pero para el mundo entero. Él dijo una vez, la última tragedia no es lo oprecio ni la crueldad causada por personas malas, sino es el silencio sobre las personas buenas. En este momento tenemos que ser todo posible para luchar para el voto, no solo aquí en nuestra comunidad, pero por todo el país. En 2018 yo hice un servicio voluntario para ayudar con esa elección y conocí una familia que los dos padres eran de El Salvador y los dos padres recién se hicieron ciudadanos de los Estados Unidos. Tenían una hija que estaba en su segundo año en Montgomery College y una hija menor que era un senior en Northwest High School. Los cuatro votaron por la primera vez en la misma elección. Tenemos que ser todo posible para proteger que esa familia y todas las familias tienen la capacidad para poder votar. Así que hoy día celebramos el Dr. Martin Luther King Jr. pero sabemos que el trabajo sigue adelante y no nos podemos cansar. Tenemos que seguir luchando. Muchas gracias.